Ahorita vamos rumbo a Cancún, ustedes ya probablemente lo vieron en el título, pero vamos a hacer una escala en Panamá, entonces de Palmerola para Panamá voy en clase económica, la más económica posible, no seleccioné asientos, no seleccioné absolutamente nada, entonces esperemos pues que nos toque un asiento favorable y les voy a mostrar como es la experiencia. Y unos días antes del vuelo me llegó un correo que podía hacer un ascenso para business, obviamente no es gratis, pero uno puede hacer una oferta y la oferta va desde 160 dólares hasta 50, que es la más baja, entonces dije yo, vamos a probar, voy a hacer la oferta más baja, 50 dólares y vamos a ver que nos ofrece. Nuestro vuelo sale a las 1 y 47 y son las 10 y 29 y miren la fila de copa está así de larga, me dijo la muchacha que está dando instrucciones aquí, pues que a las 10 y 40 abren, así que es mejor estar temprano. Ahorita son las 12, ya después de más de hora y media hice todo el proceso de el check-in que no debería haber hecho, porque igual hice la fila, ya cuando llegué al punto de la fila la muchacha me dijo, sí tiene que formarse aquí, entonces después le pregunté, pero yo voy para México, yo ya hice mi check-in en línea, llevo mi bici y todo, ah sí es cierto, pase medio, entonces bueno, ya pasé de un solo, hice todo el proceso de migración, bastante rápido, la verdad, muy amables. Les iba a mostrar un poco el aeropuerto, este lado donde están las comidas y todo eso, pero por estar en la fila no me dio tiempo, luego me despedí de mi familia y ya estoy aquí en el área donde están pues las puertas de abordaje, les voy a mostrar porque está bien bonito, solo que hay poquitas cosas. Si ustedes no lo crean, voy un poquito nervioso, no me da miedo del todo volar, pero sí me da un poquito de ansiedad, de hecho incluso antes de ingresar cuando llegué, me pegó un pequeño, no ataque, pero sí unos cuantos síntomas de ansiedad, olor de estómago, ganas de ir al baño, cosas así por el estilo, pero bueno, ya una vez llegando al destino, todo va a estar más tranquilo. Estoy aquí por la puerta de abordaje, falta una media hora, unos 25, 30 minutos para que comience el abordaje, pero nosotros como vamos en clase económica, vamos a ser los últimos, me estaba dando cuenta y había grabado esto, que grabó las cosas bien serio, estoy aquí en un pequeño lobby, si ustedes se fijan hay sillones, está vacío, esta es nuestra puerta de abordaje, hay otro par de negocios ahí para que ustedes compren chucherías, bebidas y cosas así. Hace bastante calor donde estamos, yo siento que ya estoy transpirando, pero no sé si fue por el pequeño momento de ansiedad que me dio, porque sí estoy un poquito nervioso y ya una vez estando adentro les voy a mostrar la experiencia pues en clase económica, que creo que vamos a ser los últimos en abordar, contrastada con clase business, a ver si vale la pena pagar ese upgrade. Adicional. Bueno amigos, llegamos al aeropuerto de Tucumán en Panamá, quiero decirles que el viaje fue, estuvo bien, estuvo ok, el despegue lo sentí un poquito brusco y el aterrizaje también, pero a veces creo que depende del piloto, pero estuvo todo ok, aquí nomás nos bajamos del avión, afuera se sentía un calor, está como a 37 grados, pero nomás entrando aquí a la terminal, aparte de que hay aire acondicionado, miren como está el ambiente, huele a pollo y fuerte y traigo hambre. Para hacer un pequeño resumen en el avión, pues los asientos estaban normales, me tocó hasta el final en la penúltima fila, no me tocó ventana, me tocó en pasillo, así que por eso no pude tomar mis respectivas fotos o videitos del avión, también tuve que pedirle del vuelo, tuve que pedirle ahí a un brother que venía en la ventana, pero gracias brother por las tomas, aparte el espacio está bien, obviamente las sillas no se podían reclinar a uno mucho, me duele un poco aquí porque no traje de esos cojincitos que se utilizan para el cuello, como el vuelo era corto en el camino, como a mitad de camino nos dieron un refrigerio, un par de unas galletitas y un café o un refresco, según lo que vos querrás, yo pedí un cafecito, el vuelo traía entretenimiento, en lo que dura el vuelo de Palmeroal hasta Panamá podés consumirte una película, yo había descargado algunos videos en mi celular, entonces con eso estuvo bien, entonces ahora lo que toca es ir a buscar la puerta para ubicarnos y a ver si hay alguna experiencia por ser business, al ser algo diferente. Acabo de dar cuenta que me grabé al revés, me grabé totalmente al revés, pero bueno, vamos a buscar nuestra puerta para saber por dónde nos va a tocar abordar el próximo vuelo de aquí de Panamá hacia Cancún y vamos a ver si podemos dar un pequeño recorrido por... este aeropuerto es inmenso, es masivo, hay muchísima gente, hay un montón de puertas incluso, hay dos terminales, pero bueno... Bueno, para que se imaginen, estoy aquí en la puerta 106 y tengo que buscar la puerta 142, ¡A la madre! ¿Hasta dónde tendremos que irnos? Vamos a darle hasta allá. Amigos, es impresionante lo masivo que es este aeropuerto, yo vengo caminando, pero ustedes podrían irse perfectamente en esa cinta, hay un montón de esas, pero bueno, para hacer un poquito de ejercicio de venir tanto tiempo en tu miedo, hay una barbaridad de tiendas, o si ustedes quieren hacer una compra, esto es sin necesidad de salir de la zona internacional, porque en esta parte las personas están haciendo escala, por ejemplo, miren esta tienda, hay lociones y aquí hay licores, una tienda de Carolina Herrera, ¿qué les parece? Por ahí hay un miniso, pero están por todos lados un miniso, una tienda de la COF, y seguimos buscando la puerta, porque estamos en la 115 y tenemos que llegar hasta la 142. Lo mejor siempre, amigos, es estar cerca de su puerta para el abordaje, aparte que a veces hay poco tiempo. ¡Wow, amigos! Esta zona está impresionante, miren que seguimos buscando nuestra puerta, vamos de la 132 a la 225, y miren nada más, parece un centro comercial, lo masivo la cantidad de tiendas que hay, y la cantidad de personas también. Llegamos aproximadamente a las 5 horas de Panamá, y son las 5 y 30, y todavía estoy caminando, tengo que estar a las 5 y 40 en puerta, pero en teoría pues tengo business class, entonces no va a tener problema. Igual nunca empiezan el abordaje en punto, pero casi, entonces creo que no vamos a tener problemas por eso. Bueno, miren, llegamos un poquito apurados, porque el tiempo era bastante corto, y obviamente una de las primeras diferencias es que por ser business puedes entrar primero, ya está todo el mundo abordando, y ya les voy a contar más o menos, la experiencia es diferente, el asiento de entrada está muchísimo más cómodo, el reposacabezas está cómodo, más grande, ya les voy a enseñar, por ejemplo, el espacio que tengo de las piernas, otra vez tuve mala suerte, me tocó pasillo, pero aquí solamente llevaría un compañero, vamos a ver, y esta terminal es gigante amigos, gigante, gigante, tal vez podemos ver un poquito de atardecer, llegué con mucha hambre a Panamá, y no compré, porque traigo una galletita del vuelo anterior, aparte de que aquí en Panamá es súper caro, todo en dólares, y pues obviamente que por el ascenso, pues se supone que te dan una merienda, entonces vamos a ver qué tal, apenas llegué a Panamá, traté de cargar un poco el teléfono, en una de esas terminales de carga, pero estaban un poco malas, y traté de cargar en el vuelo anterior, pero mi teléfono, el cable es USB-C, y este es USB normal, el de siempre, y el del vuelo anterior no funcionaba, y aquí yo esperaba que por ser business, pues por lo menos iba a tener una conexión a mi cargador, pero nada, porque existe este cargador, pero no le queda a mi teléfono, el mío es diferente, entonces ese va a ser un problema amigos, algunas de las diferencias, es más espacio en el asiento, un asiento obviamente muchísimo más cómodo, esta pantalla que es abatible, en el anterior venía aquí, pero no hay mucha diferencia, es básicamente lo mismo, y desde el vuelo, pues nos sirvieron un juguito de naranja, ah, y la otra cosa, es que no llevamos equipaje acá, entonces, yo lo veo bastante bien, cuéntenme ustedes, ¿cree que vale la pena? yo pagué la oferta más baja, 50 dólares, por lo menos se hizo el abordaje más rápido, y por ahora pues no llevo compañero, ojalá y no viniera, si me voy en la ventana, miren adicional, andaban repartiendo unos audífonos, bastante endebles, pero de repente pueden servir, si vos no traes, lo mejor es que te traigas los tuyos, yo los pedí nada más para mostrarles, no sé si los voy a abrir, entonces, miren, me dieron el chance de, cambiarme de asiento, porque aquí no vino nadie, entonces, hoy si voy en ventanilla, y por lo menos voy a poder ver, un poquito del atardecer, ya luego la cierro, porque me da miedo, bueno, el despegue aquí adelante, la verdad, que si, se siente súper, súper más tranquilo, ahí atrás, sentí que te mueven, todos los frijoles al final, y creo que por esa parte, ya va valiendo un poco la pena, al final tomé los audífonos, pero, estoy queriendo ver algo aquí, pero, las pantallas pues no funcionan, aparte del asunto del cargador, pues, este conector es súper lento, y, estas cosas pues como que, como que no sirven mucho, miren, las cosas como para recostarse, y todo eso, no funciona, acá, medio medio se pueden, nos llegó la merienda, en este caso, pues yo pedí un sándwich, de jamón, trae aquí unas, chips, que no sé qué son, y, vamos a probar qué es esto, es como, una crema, y, una balboa, esta cerveza es, panameña, ahorita mi experiencia, está así, estas cosas, están muy ricas, esto está rico, el sándwich está ok, pero está frío, y para mi gusto pues, no sé si ustedes lo acostumbran así, me hubiera gustado por lo menos, un poquito tibio, y adicional, ahorita me acaban de traer una, copita de vino, y, la vamos a dar para el final, pues como dicen, para, hacer la digestión, pero bueno, que les parece a ustedes, por 50 dólares adicionales, el asiento la verdad, si está súper cómodo, la atención es muchísimo mejor, la pantalla pues, no funcionó mucho, iba a ver una película, pero, sentí que me mareaba, entonces, mejor deje de hacerlo. Ya con eso, llegamos al final de este video, cuéntenme ustedes, si creen que vale la pena, pagar esos, 50 dólares adicional, por hacer el upgrade, a clase de business, en teoría, podías entrar a una sala, vía IP, pero, iba tan a la carrera en Panamá, que no me quedó tiempo, ya estamos aquí en México, estoy en una estación, que se llama, como yo, A-D-O, pero bueno, vamos a buscar unos taquitos, y nos vemos en otro video.